Mirá, las dos cosas. Es mucho más contagioso que el sarampión. El sarampión era el virus hasta ahora conocido por la humanidad. Más contagioso, porque si estabas en un ambiente cerrado, de 10 personas contagiaba 8. Eso hace Omicron. Y hay 5 variables para poder detener esta pandemia. Una, usar barbijo. La Argentina se dejó de usar. La otra es vacunarse con doble dosis, tercera y cuarta dosis al personal de salud, como ha hecho Israel, como ha hecho Chile, como está haciendo Uruguay. Y la otra es mantener el distanciamiento de dos metros, secuenciar y testear el virus, porque no sabemos qué variante está circulando. Con esas variables, con esas cuestiones, podríamos detectar. Y una cosa muy importante, todas las autoridades y los medios debemos dar el ejemplo, porque hicimos creer que la pandemia terminó y el coronavirus siempre nos sorprende. Yo no bajaría la guardia. Ustedes decían muy bien que ahora viene fin de año y hay que cuidarse. Acá sigue habiendo recitales, fiestas, reuniones, y eso es muy fácil para que el virus se contagie. De hecho, en Argentina, los centros de testeos están atiborrados de gente y subió la positividad que teníamos del 2 al 3 por ciento al 40 al 50 por ciento de casos positivos cuando estamos testeando. La verdad que sí, porque cuando uno se reúne, uno debería hacer la fiesta del fin de año solo con su grupo conviviente, al aire libre, en un patio, en un balcón, en una terraza, porque el virus es aéreo y para comer y para celebrar todos nos quitamos el barbijo. Y el barbijo, cuando lo tenemos puesto, protege, pero al comer o al tomar algo, hablamos, cantamos, gritamos, nos gusta, y eso hace que el virus salga y el virus es aéreo y permanece y se puede contagiar. De hecho, acá ha habido muchos contagios en recitales, en reuniones, en restaurantes o reuniones que ha hecho la gente. La verdad que hay un tsunami, como contaba Boricel, en Argentina y en pocas semanas hemos pasado de casi 100 casos ayer a 33 mil y creemos que es mucho más porque la gente no está pudiendo testearse. Claro, doctor, el uso de las mascarillas se está ahora poniendo en cuestionamiento cuáles mascarillas se deben utilizar, las de tela, dicen que no son adecuadas para Omicron, no son suficientes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, cualquier mascarilla siempre es mejor que ninguna. La gente, la de tela hay que lavarla diariamente con agua y jabón, se puede usar las descartables y el personal de salud tiene que usar las N95 y volver a usar la máscara facial cuando atendemos pacientes. En la calle, en el trabajo, en la escuela, en el transporte público, todos debemos usar mascarilla. Si es doble barbijo, mucho mejor porque las que son muy buenas, las N95, son muy caras y poco disponibles. Yo cuando salgo a la calle, ahora tengo la suerte de estar en casa y estoy acá sin nadie, por eso estoy sin barbijo, si no uso siempre barbijo y al salir a la calle uso la máscara facial o doble barbijo. Eso reduce entre el 50 y el 60% los contagios. Deberíamos usar todos barbijo y mantener el distanciamiento para no contagiarnos, aparte de lo que contamos de estar vacunados con 2 y 3 dosis para prevenir, porque eso baja la enfermedad grave y la mortalidad. La verdad que no, porque la variante Omicron, ya sabíamos que la variante Delta era mucho más contagiosa que la variante de Wuhan y se sabe que la variante Omicron es 6 veces más contagiosa. Si bien es más leve, como produce más cantidad de enfermos y el crecimiento es exponencial, va a producir un tsunami, como bien contaban ustedes, de infecciones y también de internaciones. Si bien afecta a las vías aéreas superiores y no el pulmón, es tan contagiosa que deberíamos mantener todas las medidas de prevención. Bueno, muy importante, la verdad que no hay que subestimar porque el coronavirus siempre nos sorprende. ¿Cuál es el peligro, doctor, que un país justamente asuma esta posición de minimizar el riesgo de una variante tan contagiosa como Omicron? Vemos que hay países que están, bueno, quizá poniendo sobre atención en esta variante, quizá podríamos decir que exageran. Yo creo que no hay exageración posible en cuanto al COVID-19, que es una enfermedad que definitivamente es muy traicionera. Nosotros en Argentina veníamos muy bien, hubo elecciones en octubre, el gobierno dijo que la pandemia terminó, teníamos 100 o 200 casos, y ayer tuvimos 33.000 casos con más de 900 personas internadas hoy en terapia intensiva, 20 fallecidos, y el 82% de los internados en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires no tienen esquema de vacunación. Y el Ministerio de Salud acaba de publicar un dato que en la Argentina en las últimas semanas, la mortalidad de los vacunados es 4 por millón, en los no vacunados es 10 por millón, 10 personas por millón. O sea que si no estás vacunado tenés el riesgo de 150 veces más de morir contra estas variantes que si estás vacunado. Por eso no hay que subestimar a esta variante.